Buenos días, el día de hoy vamos a aprender a insertar tablas en Powerpoint. Lo primero que haremos es irnos al programa, irnos al menú inicio, buscamos el programa. Cuando nosotros insertamos, en esta ocasión nosotros insertaremos una tabla, no importa si lo hacen desde una presentación en blanco o desde una presentación con plantilla. Yo en este caso elegiré la presentación con plantilla. Ustedes pueden elegirla en blanco, con plantilla, no hay ningún problema. Igual a lo que ustedes deseen, yo voy a elegir esta. En la primera diapositiva deberán poner su nombre, el nombre del trabajo que es insertar tablas. Ok, ya saben cómo hacer esto, lo pueden modificar, le pueden cambiar el tipo de letra, no sé. Esto ya se los dejo a su criterio y yo voy a insertar tablas. Después como subtítulo le van a poner sus datos. Nombre, número de lista y salón. Yo en este caso voy a poner dignidad o prudencia, el salón que ustedes desean. Muy bien, una vez que inserten sus datos, se van a ir a nueva diapositiva. Vamos a elegir diapositiva en blanco, para que nos permita insertar la tabla. Otra de las opciones que puedo elegir es la de título y objetos, que también me permitiría insertar la tabla. Pero en esta ocasión vamos a insertar una tabla desde cero, entonces con la opción de nueva diapositiva. Para insertar una tabla, nos deberemos de ir al menú insertar. Hay tres formas de insertar una tabla. La primera es por medio de estos cuadritos que nos aparecen aquí. Los cuadritos hacia la derecha son las columnas y hacia abajo son las filas. El único inconveniente de esta tabla es que nada más te permite una tabla de 10 filas, perdón, 10 columnas por 8 filas. En esta ocasión insertaremos una tabla de 3 columnas y 8 filas. En la primera columna van a poner nombre, segunda columna, dirección, teléfono, perdón, teléfono y en la siguiente dirección. Y van a llenarla con sus datos, con los que ustedes deseen. Pueden copiarme a mí o pueden hacer la tabla con los datos que ustedes quieran. Si ustedes la tienen con los datos, quiero explicarles que nosotros podemos hacer que nuestra tabla se vea con un aspecto muy diferente. Porque, si se fijan, el tipo de tabla que me insertó es algo muy sencillo, los colores muy tenues. A lo mejor me gustan los colores más llamativos o no sé. Para yo poder seleccionar la tabla completa, basta con que me posicione en cualquiera de las orillas de mi tabla. Y una vez que ya esté ahí, yo selecciono toda mi tabla. Cuando yo tengo mi tabla seleccionada, aquí en el menú me va a aparecer menú diseño. En este menú diseño, en donde dice estilos de tablas, aquí estilos de tablas, me aparecen diferentes estilos que ya vienen predefinidos. Yo voy a elegir uno, voy a elegir este. ¿Sale? Ustedes pueden elegir el que ustedes quieran. Dependiendo de la plantilla que ustedes hayan agarrado, les van a aparecer diferentes colores. Y yo en este caso voy a elegir este, bueno, el amarillo. Muy bien. Ahora, lo que yo quiero explicarles son los efectos de texto. Los efectos de texto, ¿para qué me van a servir? Me van a servir para que mi tabla se vea un poco diferente. Hay tres efectos de texto, bisel, sombra y reflexión. La reflexión, ya saben para qué sirve, es para que mi tabla se vea como reflejada, si se fijan. Pero, en lo personal, a mí no me gusta. Si ustedes quieren ponérselo, no hay ningún problema. Tenemos el otro efecto que es el de sombra. El de sombra sí le da un aspecto más bonito a la tabla. Si se fijan, en este lado se ve como si hubiera una sombra atrás. Ese sí se lo deben de poner. Y, por último, el de bisel. El de bisel, ¿qué me va a hacer? Va a hacer que mi tabla se vea como en otra dimensión, o como si estuviera en tercera dimensión. Si se fijan, este es mi bisel normal. Y cada bisel te la va cambiando. Con tu puntero, con que pongas el puntero ratón en cada uno de los biseles, vas a ver cómo tu tabla se va a ir moviendo. Esta parece como si fueran puros botones. ¿Se fijan? Mi tabla deja de verse media sosa, para verse un poco más bonita. Yo voy a elegir, estoy entre este y este. Voy a elegir este. Ustedes van a poder elegir el que ustedes quieran. A su tabla, donde están los datos, le van a cambiar el tipo de letra. ¿Cuál tipo de letra? Yo en este caso le voy a poner la letra Elephant. Si ustedes se la pueden poner, mejor, si no hay ningún problema. Y le cambian el tamaño a un tamaño 24. Donde están los datos, le van a seleccionar y le van a poner una letra Arial Black. El tamaño lo pueden dejar del tamaño que ustedes deseen. Si se fijan aquí, pues ya mi texto está un poco más llamativo. Mi tabla también está un poco más llamativa. La tabla la puedo hacer más pequeña o más grande de las esquinas. Obviamente, entre más pequeña, pues la letra se va a encimar. Entonces, ustedes elijan el diseño que ustedes quieran. Bueno, más bien el tamaño de la letra y qué tan grande o qué tan pequeña quieren su tabla. Esto es lo que van a subir en esta vez. Espero ya haya quedado claro cómo insertar tablas. La próxima clase veremos las otras dos formas de insertar tablas. Ya que esta forma nada más nos permite insertar una tabla muy pequeña. Por mi parte es todo. Nos vemos la próxima. Adiós.